muy buenas a todos que tal como estáis último vídeo del año 2022 bueno el último vídeo que voy a hacer yo en el año 2022 otro lo veréis ya en el 2023 ocho y media ahí está amaneciendo ahora mismo y hoy toca una ruta una ruta que el otro día la hice en la página web esta de crono escalada la edite yo y me salían 71 kilómetros y 2100 de metro de nivel positivo otra vez estoy en la zona del último vídeo de ruta que hice de la semana pasada aquí en la sierra del maimó y vamos a hacer unas subidas increíbles bueno de hecho los primeros kilómetros son todos subidas ahora estoy en la vía verde son unos ocho o diez kilómetros para abajo y después llega la subida del palomaret una subida que ahora la veréis una escuadra buenísima después bajamos un pelín y hacemos el stress donde está el coche este que está totalmente destrozado pues ahí su vida muy muy dura pero durísima unas rampas de locos y después haremos los días hay que saludar a los trail runners y después subiremos a las antenas a donde subimos otros días la última parte del último tramo de subida que son unos dos kilómetros más o menos y después haremos una bajada de casi 20 minutos 20 o 30 minutos hacia castalla y ahí ya pues subiremos por el chorrete y ya lo iré viendo pero vamos ruta chula chula que se me van a ir a las cinco horas más o menos no hace nada de frío pero yo que soy muy floreo yo por la mañana necesito entrar en temperatura y mi madre me enseñó que más vale quitarse ropa que querer ponerse y no tener así que nada después a quitarse prendas vamos a darle pues ya estoy en la primera subida palomaret alrededor de unos tres kilómetros más o menos y ya estoy viendo las rampas que hay aquí ya digo yo que esto es un puerto que si arreglasen el asfalto porque tengo que decir que está hecho una castaña con una castaña total esto sería un final de vuelta a españa increíble porque es muy 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 dura mira cómo está el asfalto por aquí evidentemente los profesionales no pueden pasar pero si lo arreglasen final de vuelta seguro además este puerto sería perfecto para grabarlo desde ahí con el helicóptero porque se van viendo las curvas de herradura ya es que me lo estoy imaginando yo en mi cabeza mientras subo jeje así que director de la vuelta si estás viendo este vídeo que no lo creo evidentemente ya sabes el palomaret en alicante término municipal de petrel ahí está subida muy 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 chula y además de arriba después lo veremos tiene para poner el podio lo veremos lo que os decía ahí abajo si es que está todo preparado para poner el podio y alicante allí de fondo perdón por el aire que se está escuchando y en la cima hace bastante aire primera subida hecha el palomaret grabos a esa montaña que se ve allí al fondo el piquito ese allí no por aquí quiere decir, ahi segunda subida del día el Stret que empalma con la temible Sau golpe de veral joder subir hablando ahora subida dura bastante dura primer tramo se llama el Stret el estrecho, porque bueno ya estáis viendo la sendita como es y después se empalma con la Sau que esa es la subida más dura de hoy tramos del 20, 21 una auténtica pasada he subido la verdad el Jeep esparramado vaya tela es que es una subida que constante del 11, 10, 12 no baja del 10 parece que no es que no vean las pendientes que tiene la Sau pues este chaleco de Aitana Bikes tiene aquí como membrana super calentito o sea no deja traspasar el aire es gordito y ahora para bajar que voy super sudado de la segunda subida que he hecho ahora mismo me viene perfecto la Sau que tiene unos últimos metros que son una auténtica barbaridad de desnivel hay una rampa que fíjate que he hecho veces la Sau y es que no la consigo subir porque me patina la rueda atrás y me desestabilizo y tengo que subirla a pie está como al 21 o 22% una barbaridad bueno ahora una mini bajada y subida a las antenas donde subí la semana pasada pues casi todo lo que subimos lo bajamos en esta bajada pues voy a hacer una modificación en la ruta la ruta seguía por allá por allá llegaba hasta casi el pueblecito que se ve allí al fondo no sé si lo veréis más que nada porque no quiero ir con el tiempo pegado si tengo que ayudar en casa de nochevieja y todo eso así que voy a tirarme ahora también porque necesitaba un poquito de flow tanto subir tanto subir en un momento que ya cansa llevo en 24 kilómetros llevo 1.100 metros de nivel positivo yo creo que quiero un poco de flow así que ahora vamos a hacer una bajada que es bajando bueno está este sendero y tal ahí a mano izquierda hay una bajada súper chula que me va a llevar al mismo sitio que enlaza con la anterior ruta o sea que prácticamente voy a hacerla casi el 100% pero que voy a quitarme ahí un cachico la bajada esa que había dicho que duraba como 20 minutos o así pero era todo en pista ahora era así o sea no había mucho flow por eso lo he quitado así que nada vamos a darle a esa bajadita técnica esta es la bajada hora me ha hecho alguna bebida e Es que este tipo de bajadas son las que me voy a encontrar en la Costa Blanca del Rey dentro de un mes. La Costa Blanca del Rey es un pedazo de bajada. Buah, la bajada esa de las antenas aquí al chorrer es brutal. Que es chula. Que necesitaba un poquito de flow bowl porque era todo subir y esa bajada ya he podido hacer un check en una bajada chula por hoy. Estoy viendo zonas donde acaba la Vuelta a España, aquí en el chorré de Catí. Voy a arreglar un poquito los bidones y de vuelta para casa que ahora mismo pica un poquito para abajo, así que bien, voy a ir un poquito cómodo. Pues voy a hacer nieta que acabo de descubrir de su vida. Bueno, de bajada tiene que ser impresionante. Buah, qué zona. Zona más bonita. Nunca, nunca había pasado por aquí. La primera vez. Wow, wow, raíces. Raíces, 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 raíces. Raíces, raíces, raíces.